¡Vamos a hacer el once encuentro del Consejo Escolar de la Región de Murcia! Lo vamos a hacer como en otros años en varios municipios. Ayer se hizo la presentación oficial en Murcia y por la noche fue la primera conferencia que se hizo en Torrepacheco. Vamos a participar, creo que son catorce, once ayuntamientos con once municipios. Once más Lorca, donde va a ser el final. Se van a hacer conferencias en Calasparra, Caravaca de la Cruz, Aquila de Cartagena, Cieza, San Javier, Molina de Segura, Murcia, Puerto Lombreras, Torrepacheco, las Torres de Godillas, Yecla y terminaremos el final, va a ser en Lorca, el día 28. Como colofón de todas estas conferencias se van a hacer dos en cada municipio. Nosotros esta noche vamos a tener la primera, va dirigido en realidad a padres, madres, a representantes en los consejos escolares o en el consejo municipal incluso. Y lo que pretendemos con esto es llevar a cabo el tema, va a ser crecer entre pantallas los medios de comunicación y de la educación. Es decir, que se trata de una iniciativa, de una actividad amplia con intención de que llegue a la mayor parte de la comunidad educativa de la región. Y de modo especial a las familias, a los padres y madres de alumnos que son los que, por regla general, necesitan un poquito más de atención por parte del consejo, un poco más de formación. Gracias. 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 Gracias.